Esta chaqueta de cuero negra que el Beatles George Harrison lució durante sus primeros conciertos en el mítico local de la caverna y estas botas negras que marcaron el estilo de la banda de Liverpool y con las que Harrison pisó escenarios de todo el mundo se han subastado en Londres por 211.000 euros. La puja ha incluido además 13 artículos del ex Beatle procedentes de la colección personal de su hermano entre los que se encontraban autógrafos, relojes y hasta una diana de dardos. El gran interés que continúa despertando los Beatles ha quedado patente en esta subasta en la que varios objetos fueron vendidos por un precio muy superior al estimado como un reloj de pulsera de Apple Records que pese a estar valorado en 1.112 euros finalmente alcanzado los 6.180. La misma situación se produjo en la puja de esta camisa de estilo indio que Harrison lució en el famoso concierto por Bangladesh que organizó en Nueva York en 1971, la cual también cuadruplicó el máximo estimado y fue vendida por 29.360 euros y en este punto de la subasta se recordó a Ravi Shankar, virtuoso del sitar, fallecido ayer en Estados Unidos y que colaboró con Harrison para llevar a cabo el proyecto por Bangladesh.